...asustar, ¿cómo usted va a ver la preparación de Dios para tenerlo en la carretera aquí en la Tierra? Bien, gracias. Bienvenidos a todos esta tarde. Un aplauso fuerte para las madres que presenten por esta vez, los hermanos de Medellín Centro de Colombia. Un sueño, un sueño, un sueño, un gran edad. ¿Se ven allí? ¿Usted fue en el pasado servicio dominical? ¿Sí? Levanten la mano a quienes estaban acá. Muy bien. Así todos. Entonces, ahí podemos ir manteniendo ¿cuántas personas van viniendo? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos se quedan? Bueno, rápidamente vamos a ir informando cómo estamos haciendo la comunidad hispana, cómo estamos realizando los seminarios. Este día hicimos el servicio dominical que hemos hecho dentro de un mes. Después del servicio dominical lo fuimos a Milán de Ángeles, donde hicimos un seminario de dos días. Había cinco miembros, tres miembros allá y ellos invitaron a trece personas de dos días de seminario del principio divino. Salieron todos impactados. Está muy bien, bien recibido el mensaje y le dimos la conclusión final que el Mesías está aquí en la tierra. Debe ser llamar a la gran luz a mi mundo. La mayoría se asustó. Pero de quieren conseguir que le vamos a México con ustedes para seguir el estudio, para comprobar que el Mesías está aquí en la tierra. Ok, entonces gracias por sus oraciones porque realmente sentimos su apoyo en este seminario. Luego entonces tuvimos la gran caminata. Un aplauso para los caminantes que hicieron la presentación de mi trabajo. ¡Gracias!